La blanca está ocupando, ¿yo? La blanca está ocupando, pero yo creo que es un tigre. Un tigre, un tigre. El perro me dio coja, ¿o yo? El perro marito prendió el gasarroco, ¿no es mi tigre? ¡Pújelo viejo, pújelo viejo! ¡Ajá, lo trajo! ¡Dios! Lo mordió? Si Métale el palo para que salga ese bicho de ahí Mira, se fue huido No, no Toco Toco Toco, vete Toco Esto es para arriba Esto es ahí arriba Ahorita le voy a tomar Si ya lo tiene cerca Ahora que se va a arrepentir Lo que de casa, ese de casa se viene acá, ve A ver compay, ayúdate ahí A ver compay Oda, Manuel Castillo Ay, que es ahí, ve Uy chalo Que joder Que joder Que joder Que joder Que joder A joder Hace como que mi abuelo roncando Hace como que si fuera mi abuelo loco roncando, vija Joder Venga acá Ahí está Que joder Que joder Que joder Un zorro perro Un zorro perro Joder Un zorro perro Si tuviera Pedrito o Juancito, se lo vamos a agarrar. Oye, si tuviera Pedrito o Juancito ya lo hubiese sacado. Pero los dos más pequeños se meten para allá y eso no es carambola. Claro, compadre, venga para ayudarle. Fíjalo, que está re hecho, oíste. Mira, mira cómo muerde el palo. ¿Sí? Ponlo que lo muerde y lo jala. Fíjalo, se lo trajo, loco. Se lo trajo, loco. Se lo trajo, loco. Mira, se lo trajo, loco. Ahora le da al perro. No, no, no. Yo no sé qué mierda es esa. Yo nunca había escuchado un animal así, loco. ¿Sabes qué hace así este el... ¡Vamos a ver lo que hay! ¡Hale! 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 ¡Viejo! ¡Mira! ¡Epa! ¡Viejo! ¡Ey! ¡Permiso aquí! ¡Permiso aquí! ¡Viva! 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 ¡Viva en un ramo de eso que ya como ella no jala duro bueno, �, lo盯e! cuchalo, cuchalo! ya no deje en esa loco, yo nunca vi he escuchado esa vaina ay viene! ay viene! ay viene, se vino! se vino! se vino! trae pelado loco! no puedo! esta listo, lo mataron con, coño! macheme esta mierda! matado! matado por coño! matado por coño! ay dios, no señor! mira está París! si loco! mira está París! ay no hombre me ha quedado ni lo que sabía de Malo Manuel! yo no me tengo culpa! mira los niños como están ahí fundando todavía vamos a agarrar uno vamos a agarrar uno claro papá manuela agarrar uno ahí si va mira mira la yegua como ven mira la yegua dice que esos perros son asesinos María José deja eco Laura míralo agárralo ay mató uno y mira el poco que quedan ahí no, no lo van a matar mételo para ese hueco no lo van a matar, ya tu sabes cuando los perros están niña que el carapazo que tiene ahí mira está asesinado mételo para allá María José para el huequito asesinaron pero agarrar aquella y la revive a esa rata gigante y todavía como que está Manuel eso es malo porque yo te gustaría que tu mujer estuviera preñada sí Laura quédate aquí porque no lo vayas a morir porque lo vayas ay mira Manuel ¿qué le hicieron? ¿lo mataron? no vale, está viva está de descansar, está de esmayá mételo para allá yo te dije que ellos le iban a sacar ahí ahí yo no te dije que le iban a sacar Manuel pita la paría cabezas y troquen no, pero no te dije que le iban a sacar un cachetano ay que... ah, 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 ah jeje 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 la que? como no, 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 no